Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con escudería Ferrari porque escudería Ferrari redució ya la mitad de su distancia con la escudería alemana Mercedes Benz y con la austríaca Red Bull Racing y bueno, como sabemos, su máximo representante o sea, Matías Binotto enlazó la mejora del equipo domiciliado Maranello en esta temporada 2021 Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la escudería con cuartel general domiciliado Maranello, o sea, escudería Ferrari protagonizó un gran avance en la actual temporada 2021 con respecto al cataclismo de la anterior temporada 2020 tal es así que Ferrari está volviendo a luchar por ser el tercer mejor conjunto del campeonato e incluso logró dos pole position en este 2021 bueno, como sabemos, el máximo responsable de la escudería con cuartel general domiciliado Maranello, o sea, Matías Binotto recalcó el gran avance de la formación italiana y esto fue lo que él dijo si atendemos al promedio de la temporada 2020 entera estábamos a 1.4 segundos de la pole, ahora estamos a 0.7 bueno, eso es lo que dijo el director italiano hemos reducido la distancia con los mejores a la mitad es alentador, estamos yendo en la dirección correcta y eso fue lo que añadió con los números en la mano al mismísimo Binotto no le falta motivo quien realizó un avance general del primer tramo de la actual temporada en comparación con la temporada anterior y esto fue lo que dijo también hemos sumado 163 puntos en 11 carreras el año pasado tan solo 80 a estas alturas es el doble de puntos el año pasado terminamos la temporada con 131 puntos así que ya tenemos más puntos que en toda la temporada anterior esto demuestra un gran impulso bueno, y además Binotto considera que no solamente se solventaron los puntos débiles de su unidad de potencia sino que además han sido corregidos en otras zonas claves en su máquina SF21 y esto fue lo que él dijo estas siete décimas no vienen de tan solo un área es el conjunto de varias áreas aerodinámica, unidad de potencia en general los sistemas del coche bueno bueno, esto fue lo que puntualizó el mismísimo el mismísimo italiano el equipo bueno en 2021 en 2021 el 84% de nuestras paradas han estado por debajo de los 3 segundos el año pasado solo el 48% el equipo se refuerza no, el equipo se esfuerza en mejorar todas las zonas no solo una eso en referencia al motor deficiente de Scuderia Ferrari aunque también dice dice que los mecánicos de Maranello también mejoraron en las paradas en pits lo que ya mencioné anteriormente en definitiva tanto el Monegasco Charles Leclerc como el español Carlsen Jr. están aupando este 2021 un cabalino más rampante que su modelo predecedor el poco agradecido coche SF1000 y que tanto Leclerc como Sainz son una pieza fundamental en el programa de desarrollo de Scuderia Ferrari aunque Binotto es consciente que el trabajo en la planta de producción también está siendo vital para la recuperación de un conjunto histórico dentro de la Fórmula 1 y bueno y antes de cerrar este video quiero responder la encuesta de cara en Driver España que dice así Ferrari luchará por el mundial en 2022 yo opino que sí y con esto me despido adiós como en fuera chao